Hola, soy Vanessa y voy a contar cómo fue mi antes y mi después del proceso con Pamela. Antes del proceso yo tenía bastante inseguridad, bastantes miedos, bastantes creencias y en general me sentía muy incómoda al mirarme en el espejo o salir en una fotografía. Obviamente esto repercutía en muchos aspectos de mi vida, puesto que no quería exponerme nunca en público, siempre vestía con colores oscuros para pasar desapercibida y bueno, me generaba malestar. Entonces decidí por una vez apostar por mí y por mi bienestar y me apunté al proceso en el cual durante el tiempo que duró tuve que hacer esfuerzos, tuve que trabajar porque al final es enfrentarte a tus miedos, a tus inseguridades y durante todo el proceso pues la verdad es que decir que lloré, que reí, disfruté, en general fue un proceso muy bonito y muy liberador. Trabajar con Pamela me ayudó muchísimo. Hoy por hoy, bueno, pues puedo grabar vídeos, puedo salir en fotos, he cambiado mi manera de vestir, mi manera de comunicarme. Entonces he de decir que para mí fue algo liberador el quitarme esos miedos, esa inseguridad de no poder exponerme, quitarme creencias, creencias que no sabía que tenía pero que estaban ahí y llevaban conmigo toda la vida por lo que obviamente no era consciente pero estaban. Sinceramente si estáis en el punto de dudar de si tenéis que hacerlo o no, sin duda hacerlo porque es algo mágico. El sentirte libre y el sentirte con fuerza no tiene precio. ¿Podéis hacerlo solas? Sí. Pero sin duda id acompañadas es muchísimo, muchísimo mejor. Así que no dudéis, si a Pamela os tiende la mano, aceptadlo porque es un proceso maravilloso. Y nada, que lo disfrutéis muchísimo porque sin duda lo vais a notar en vuestra vida.